¿Qué es lo que te da a la gente ahí? ¿Qué es lo que se da la televisión? Yo estoy ahí, sé. Le echamos la culpa al gobierno. De gobierno, hermano, somos nosotros, hermano. Más llaves. ¿Qué usted cree de las rayas que han puesto aquí en el supermercado? Más o menos. Hay que dar grabadera, ahí, maestro. No las respetan. Las rayas después se les aprecian que no las están respetando. Claro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.